Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué puede causar sequedad en la boca? Recordemos que el ronquido y la respiración con la boca abierta puede derivar en sequedad bucal, consumo de tabaco y alcohol o consumir alcohol y fumar. O mascar tabacos pueden derivar en más síntomas de sequedad bucal. Recordemos que el consumo de fármacos o de drogas ilícitas también pueden estar relacionados con este problema. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un... Hasta pronto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.